Buen día, padres de familia. Nosotros somos los alumnos de San Roberto International School y estamos aquí para informarles sobre el Measures of Academic Program, también conocido como el examen MAP. Les hablaremos sobre todo el proceso de leer, entender y aplicar los resultados que obtiene sus hijos al tomar este examen estandarizado. Veamos cómo podemos acceder a estos resultados. En el Internet, abra la página del San Roberto y pasa el cursor sobre la pestaña Recursos. A continuación, haga clic en Acceso Skyward. Ingrese su usuario y contraseña para iniciar sección. Después, seleccione Portafolio en la parte izquierda de su pantalla. Abrirá una ventana con varios documentos. Finalmente, seleccione MAP Privadera Otoño y el número del Student Progress Report. Empezará una descarga inmediata de un documento que contiene toda la información recuperada del examen tomado por su hijo. Además de descargar este archivo, también puede encontrar estos resultados en el Plan Personal de Aprendizaje de sus hijos. Este es el PLP. Esto también puede encontrarse en el Portafolio. Y todos los alumnos de San Roberto están actualizados constantemente su PLP para contener los resultados más recientes. Estos son los resultados de MAP de un alumno durante Otoño 2014-Otoño 2015. Tú tienes un gráfico lineal y esta tabla aquí. En este gráfico lineal, en el eje de Y, está el promedio de RIT. El rango es entre 150 y 250. Por el eje de X, están todos los tiempos de exámenes posibles que el alumno ha hecho y podrá realizar. La línea azul demuestra su propio puntaje en el examen de MAP. Puedes ver en la gráfica entre qué números obtuvo, pero si quieres saber más específico, puedes observar en la tabla a la derecha en Otoño 15. Su puntuación, que es 212. La línea naranja dice District Grade Level Mean REIT. Este es el nivel que se espera del estudiante, ya que muestra el promedio general de los alumnos del San Roberto International School. Por ejemplo, en matemáticas, puedes ver que el alumno obtuvo un resultado menor de lo normal. La línea amarilla es el Norm Grade Level REIT. Esto es lo que todos los niños alrededor del mundo han sacado. Como puedes ver, esta persona logró lo mismo que el promedio de estudiantes que han tomado este examen. La línea punteada de azul es el Student Read Projections. Si continúa de esta manera, la línea muestra cuánto se espera que incremente. Abajo está Mathematics, Estos son los temas del examen. Aquí pueden ver en qué área puede mejorar el estudiante. Por ejemplo, en secuencias, relaciones y álgebra, es la área de oportunidad más evidente y oportuna. En la tabla a la derecha, la primera columna son las fechas que el San Roberto International School realiza el MAP. En la siguiente columna, el grado en que el alumno lo tomó. El puntaje de REIT revela en el medio el resultado, y a la izquierda y derecha, el rango en promedio que el estudiante puede tener. Al lado del REIT Growth, es la mejora del examen pasado hasta este. Y el World Projection, es cuánto se espera que incremente en el siguiente periodo de examen. Por último, el Percental Range. Te muestra dónde el resultado del examen está comparado con el porcentaje de los estudiantes que obtuvieron una calificación más baja o igual. Entonces, este estudiante logró un resultado mejor o igual a 53 otros estudiantes de 100. En lectura, hay una poca diferencia. Abajo de Reading Goals Performance, hay una parte que se llama Lexile Range. Lexile es la manera en que los textos son categorizados en términos de dificultad. De esta manera, el estudiante puede dominar cualquier tipo de texto que sea calificado con una dificultad entre 681 a 831. Esto es útil para maestros, padres y estudiantes, porque existen muchas herramientas en línea que te pueden ayudar a encontrar textos adecuados a tu nivel del Lexile. En Language Usage, el examen solo es tomado por los alumnos de tercero a noveno. La misma información está establecida, la línea gráfica, percentual ranks y la descripción de tus metas abajo. En la última página, hay una tabla de referencia rápida. Esta es una herramienta de referencia en caso de que olvide lo que algún término significa. Si tienes alguna pregunta, no duden en contactar al maestro de su hijo.